Buenos días a todos. Bienvenido a esta sesión de la Complejidad y Salud. Me da mucho placer dar la bienvenida a la doctora Carolina Escobar. Hace unas tres semanas más o menos teníamos una buena reunión de su trabajo relacionada al sueño. No voy a dar ningún spoiler, pero ya está bastante interesante y ya esa plática estoy seguro va a estar igual. Ojalá que todos los que están conectados ahí en Puebla, en Colombia, nos puedan escuchar. Pero le da bien la bienvenida, doctora, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para poner un poquito en contexto, como decía Jonathan, recibí una invitación por parte de Adriana y del doctor Stephens para venir a compartir la investigación que hacemos nosotros debido a que ellos han empezado a buscar factores asociados con el desarrollo de obesidad y problemas metabólicos y descubrimos que hemos estado cayendo sobre factores muy parecidos. Entonces, en este seminario lo preparé para compartir con ustedes algunos datos que hemos obtenido en el laboratorio y que pudieran ser de interés para el grupo de ustedes y que sientan un antecedente de lo que pudiera contribuir el sueño o la falta de sueño y la disrupción circadiana, que es como dice el título, la disrupción circadiana. Me pasa la… yo la paso, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense que en los últimos 15 años ha sido una sorpresa para todos los que trabajamos ritmos circadianos y sueño el descubrir que está muy relacionada la disrupción de estas dos funciones con el desarrollo de enfermedades. Aquí, en particular, en esta figura está indicada la enfermedad metabólica, pero como les voy a mostrar más adelante, en realidad, la disrupción del sueño o de los ritmos circadianos llevan a una pérdida de la homeostasis en general y llevan a diversas enfermedades, diferentes patologías, inclusive en la conducta. Entonces, bueno, como les decía, ha sido una sorpresa porque muchos de nosotros estábamos trabajando simplemente estos sistemas tratando de entenderlos, cómo se organizan, etcétera, y de repente nos empezamos a encontrar que cuando se modificaba la calidad de sueño o se modificaban los ritmos circadianos, nos encontrábamos con animales que subían de peso y que tenían problemas metabólicos y que desarrollaban otras patologías. Entonces, pues ahora todos los que estamos en ese campo, pues estamos muy entusiasmados movéndonos hacia allá. Bueno, para dar un poquito un antecedente, todos los organismos que estamos en la Tierra, estamos expuestos a una alternancia de día y noche. Esta alternancia de noche es predecible, es prácticamente imposible de pensar que deje de suceder, porque la Tierra está dando la vuelta y todos los días hay día y todos los días hay noche. Por lo tanto, en la evolución hemos visto que todas las especies, todos los animales y plantas que están expuestos al ambiente externo, desarrollaron mecanismos para poder ajustar sus funciones al día y a la noche. Y lo que es muy importante aquí mencionar, me voy a pasar para acá para que me pueda ver. Lo que es muy importante mencionar es que esto nos implica que no somos los mismos de día que de noche. Todas las especies, todos los animales, plantas, etcétera, somos diferentes de día que de noche. Algunos son nocturnos y entonces tienen su actividad y la mayor cantidad de funciones de noche. Y nosotros los seres humanos somos yurnos y entonces tenemos nuestra actividad y muchas de nuestras funciones aumentadas de día. Aquí pues en este ejemplo les muestro que nosotros pues estamos despiertos de día, tenemos actividades de día, tenemos actividades de educación, de trabajo, de ejercicio, familiares, sociales, de día en general. Y esto tiene que ir acompañado con cambios internos, fisiológicos, que permitan que el individuo pueda ser eficiente mientras los hace. O sea, nosotros estamos caminando, estamos hablando, estamos estudiando, requerimos que internamente el cuerpo nos acompañe con eso. Y entonces de día aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la frecuencia respiratoria, aumentan las funciones digestivas, aumentan una serie de hormonas que son necesarias para la activación conductual. Y de noche cuando descansamos, entonces se dan las respuestas de descanso y se dan una serie de cambios fisiológicos que permiten la reparación celular, que permiten el descanso de los músculos, se dan las ensoñaciones y cambios en la actividad cerebral que permiten la consolidación de memoria, etc. Y entonces todo esto también tiene que ir coordinado. Tiene que ir coordinado de manera que todas las funciones de reparación celular se den durante la noche y nos permitan descansar. Quizás dentro de lo que nos interesa ahora y que es la parte metabólica de obesidad, habría que decir que nosotros animales diurnos o individuos diurnos, comemos de día o deberíamos comer de día, porque es cuando estamos despiertos, cuando tenemos actividad, etc. Y todas las actividades de digestión y de enzimas gástricas, etc. Tienen un aumento de actividad de día, mientras que de noche deberíamos estar ayunando porque nuestro metabolismo basal baja. Bueno, entonces esto hace que algunas funciones sean altas de día y bajas de noche y otras funciones alcancen picos máximos de noche y sean bajas de día. Para que esto se coordine y esto funcione adecuadamente, aquí son ejemplos de cómo podemos nosotros ver los ritmos circadianos que les puse en caricatura. Pues necesitamos seguir y hacer mediciones, muchas mediciones a lo largo del día para darnos cuenta que todo cambia. Por ejemplo, esta es la temperatura corporal, que en el ser humano está alta de día y baja de noche. Pero la única forma de saberlo es hacer muchas mediciones a lo largo del día. Eso es importante cuando hacemos mediciones de lo que sea. Que si tenemos oportunidad de ir y medirle, por ejemplo, a un grupo de trabajadores glucosa y a algunos se los medimos de día a la mañana, otros a mediodía, otros en la noche, pues ya grave error. Vamos a tener una variabilidad enorme porque la glucosa cambia a lo largo del día, igual que lo hace la temperatura, la melatonina y el cortisol y muchas otras variables. Entonces, toda esta coordinación se logra gracias a que tenemos un reloj biológico. Esta es una caricatura, no se ve así el reloj biológico de grandote. Es una estructura chiquitita que está en la base del cerebro y que está en el hipotálamo, más o menos por aquí. Pero esta caricatura lo que nos dice es que hay un reloj biológico en el cerebro que va a estar conectado directamente con la retina y la retina le transmite señales de día y de noche. Ya decíamos que el día y la noche son muy importantes para la organización de estos ritmos y entonces la retina le manda información de la luminescencia y entonces ya el reloj biológico que se llama núcleo supraquiasmático le va a mandar información a otras áreas del cerebro, le va a mandar información a todos los órganos del cuerpo para que todos funcionen de acuerdo al tiempo y sepan cuándo es de día y cuándo es de noche. Estas señales llegan a través de nervios pero también llegan a través de algunas hormonas que están circulando y que cambian a lo largo del día y la noche. Entre ellas las más importantes es la melatonina y el cortisol. Entre los ciclos más evidentes pues están el ciclo de sueño-vigilia. Ahora, como yo les decía, en los últimos años hemos aprendido mucho el sistema circadiano y entonces nos hemos dado cuenta que los ciclos de actividad y reposo pueden influir también sobre el reloj. Entonces, si nosotros tenemos alterados nuestros hábitos de sueño y vigilia o cambian a lo largo del día como les voy a enseñar, estos también pueden modificar al reloj. Si nosotros modificamos las horas de exposición a la luz, pueden modificar al reloj. Si nosotros no seguimos las horas de comida hacia el día nada más y las empezamos a tener hacia la noche, van a modificar al reloj. Y sobre todo van a modificar a los órganos periféricos porque cuando comemos ingerimos energía y esta energía a través de la glucosa y el ATP les dan señales de tiempo a estos órganos y entonces estos pueden llegar a confundirse y a tener entonces una actividad diferente a la que está diciendo el reloj que se puede quedar ajustado con el día y la noche. Pero más adelante ahorita les voy a mostrar. Bueno, es tan importante esto de los ritmos circadianos y los relojes, etc. Que este año se le dio el premio Nobel de Medicina a unas personas que describieron los genes reloj. Yo te les voy a decir que son estos. Y que dieron pauta a todo el estudio del sistema circadiano como lo conocemos ahora. ¿Y por qué les dieron el premio Nobel? Porque gracias al conocimiento del sistema circadiano estamos entendiendo un factor adicional que está contribuyendo a enfermedades que se están aumentando en proporción en la sociedad moderna. Estos señores en realidad trabajaron con la mosca, la drosófila y fue ahí donde descubrieron los genes reloj. Tratando de entender cómo la mosca, esta drosófila organizaba sus ciclos de sueño-vigilia y se encontraron estos genes que oscilan con ritmos de 24 horas. Bueno, ellos dieron entonces la pauta a que otras personas buscaran los genes reloj por ejemplo en las plantas y en los mamíferos. Y ahora sabemos que estos genes reloj que se llaman PER, CRAE, CLOCK, BEMAL interactúan el BEMAL y CLOCK estimulan la transcripción de PERICRAE las proteínas de PERICRAE regresan al núcleo e inhiben su transcripción y generan asas de retroalimentación. Y estas asas de retroalimentación duran 24 horas. Pero lo más interesante de estos genes reloj que obviamente entonces tienen oscilaciones en los que en algunos momentos tienen altos niveles de sus proteínas y en otros tienen bajos niveles de sus proteínas lo más interesante de estos genes reloj es que interactúan dentro de la célula con muchos genes que están involucrados con la modulación metabólica. Y entonces le dan ciclos de 24 horas a las funciones metabólicas a cada célula. Regulan la homeostasis de la glucosa en las células y el metabolismo de los lípidos. También influyen sobre la reparación celular a nivel de una célula promoviendo síntesis de proteínas reparación del citoesquelético del citoesqueleto e influyendo sobre la división celular. Bueno, entonces con base en esto y el conocimiento de los genes reloj ahora nuestro concepto es que todo el cuerpo todos los órganos todos los tejidos todas las células están reguladas por genes reloj que le dan tiempo a las funciones del cuerpo. Y todos estos tienen que estar coordinados y funcionando a la misma hora para que podamos funcionar bien. Cuando alguno de estos órganos o alguno de estos tejidos empieza a funcionar con otro tiempo va a influir a que no seamos eficientes en alguna función dependiendo de qué órgano sea el que se haya descoordinado. Bueno, entonces yéndonos ahora hacia el sueño que está, como ya les dije muy asociado con los ritmos circadianos se ha reportado este ya es un reporte pues viejito tiene casi 10 años o sea que ahora debe estar peor la situación que sobre todo la gente joven está durmiendo muy mal y en esta en este reporte de Iván Cauter por ejemplo ella muestra que dependiendo de la edad los jóvenes duermen muy poquito aquí por ejemplo ella reporta que jóvenes de 17, 18 años están durmiendo en promedio 7 horas 6.9 horas ¿no? pero asociado a esto tenemos que cada vez la gente pesa más aquí tenemos diferentes años en los que se reportaron el peso de gente joven y vemos que en los últimos años el peso corporal aumentado llegando a sobrepeso ha llegado a rebasar los 15, 20% en la gente joven y entonces pues mucha gente tiene esta como pues de como se diga deseo de tratar de relacionar que el sueño el bajo sueño pudiera estar asociado con el peso corporal aumentado en la gente joven y hay muchas evidencias por ejemplo este estudio es también del grupo de Iván Cauter en donde ellos tienen un laboratorio de sueño donde pueden llevar a la gente a dormir y registrar su sueño modificar las horas en que duermen y lo que ellos hicieron fue invitar gente joven a pasar tres días en el laboratorio a dormir unas ocho horas y luego durante cinco días seis días dos cinco seis los despertaron y los dejaron dormir solamente cuatro horas después de este tiempo de seis días esto es una vamos a decir una privación de sueño aguda diríamos después de estos seis días sin dormir bien les tomaron muestras y determinaron varias hormonas asociadas con el metabolismo y el hambre y luego estas mismas personas los dejaron estar o los obligaron más bien estar en cama doce horas durante una semana más para la recuperación aquí vemos un ejemplo de lo que ellos midieron en donde esta es cuatro horas en la de sueño y midieron una hormona que se llama leptina esta hormona leptina está liberada por el tejido graso y se ha visto que tiene influencia sobre áreas del cerebro que regulan el hambre y la saciedad y esta leptina genera señales de saciedad entonces en estas personas que habían dormido poquito vemos que la leptina estaba muy bajita mientras que en su línea base cuando habían dormido ocho horas tenían niveles más altos de leptina y cuando les permitieron dormir doce horas tenían todavía más alta la leptina sugiriendo que entonces las señales de saciedad podrían estar modificadas también midieron en otro estudio la grelina y observaron con estas mismas con este mismo protocolo que cuando comparaban las cuatro horas este protocolo con diez horas de sueño veían que la grelina está aumentada la grelina es una hormona no sé si aquí está la grelina es una hormona que la libera el estómago cuando está vacío y se ha considerado una señal de hambre esto quiere decir que cuando la leptina la grelina está aumentada el individuo siente mucha más hambre entonces ellos concluyen de estos estudios que las señales de saciedad disminuyen con la privación de sueño y las señales de hambre aumentan y con esto ellos proponen que quizás las personas que están durmiendo mal de una manera aguda pudieran tener un aumento de hambre y esto llevarlos a comer más y entonces llevar a un sobrepeso esta es una forma de tratar de asociar el sueño con el aumento de peso en otro estudio volvieron a hacer algo parecido en el que tuvieron individuos que durmieron 10 horas y otros individuos que durmieron 4 y aquí midieron muchas más variables asociadas con el hambre y la saciedad y en esta tablita fíjense que nada más son dos días o sea es una cuestión aguda ellos vuelven a mostrar cambios cambios en la grelina sensaciones mayores de hambre medidas por medio de un cuestionario apetito apetito general apetito por los carbohidratos y comidas altas altas en energía y vemos que todas estas variables están aumentadas con relación a los que dormían 10 horas ellos utilizan un menú y les muestran un menú a los individuos y les dicen que se te antoja comer entonces la gente escoge lo que quiere comer y vieron que los que están mal dormidos generalmente escogen comidas ricas en carbohidratos y grasas bueno no nada más cambia las hormonas a nivel periférico para regular la la ingestión de alimentos sino que en este estudio se vio que hicieron resonancia magnética funcional para ver cómo está funcionando el cerebro de un individuo que está desvelado contra un individuo que está bien dormido revisaron varias áreas del cerebro que están asociadas con el control de la conducta o con la impulsividad y entre las de la impulsividad tenemos la corteza del cíngulo la amígdala y esta corteza de la ínsula que registra las sensaciones viscerales mientras que esta corteza órbito frontal es la que nos detiene y nos controla y nos ayuda a pensar y tomar decisiones adecuadas ¿no? y entonces lo que ellos muestran es que los individuos que están desvelados que están aquí muestrados en rojo tienen poca actividad frontal aumentada la la información de sensaciones viscerales pero muy muy aumentada la la actividad en una área que es de impulsividad cuando ellos les preguntan a estas personas que quieren comer encuentran que los que están desvelados quieren comer más comida alta en carbohidratos y esta decisión de comer comida alta en carbohidratos correlacionó positivamente con la sensación de que tan cansado me siento y que tan mal he dormido y entonces ellos proponen que no nada más es que las señales de hambre estén aumentadas sino que el cerebro mal dormido tiene poco control de la conducta y mucha impulsividad y entonces esto hace que cuando el individuo está enfrente de la comida no tenga control de cuánto come y puede llegar a sobre consumir alimento bueno nosotros hicimos un estudio esto lo lo preparé porque ustedes han estado trabajando también con con estudiantes de medicina nosotros hicimos un estudio hace tiempo en donde hicimos les aplicamos unos cuestionarios a los estudiantes de primero y segundo año de la carrera de medicina para saber cómo era su calidad de sueño y tratar de correlacionarlo con su índice de masa corporal pensando un poco que a lo mejor podríamos encontrar que los que dormían mal pues también eran más gorditos ¿no? y entonces tenemos tenemos estudiantes que están en el turno matutino estudiantes que están en el turno de la tarde y otros que están en mixtos estos generalmente son repetidores y están tomando clases en la mañana y en la tarde encontramos con un con un cuestionario que se llama el cuestionario de Pittsburgh que permite calificar los buenos dormidores y los malos dormidores de acuerdo a cómo han sentido los individuos que descansaron que una gran mayoría de los estudiantes se calificaban como malos dormidores y menos eran los buenos dormidores y esto está representado aquí y está representado también con este pastel donde los buenos dormidores son como el 25% luego vimos el peso corporal en los estudiantes encontramos que la mayoría tienen un peso corporal un índice de masa corporal normal dentro del rango normal que los que tenían sobrepeso o obesidad eran como el 25% y que algunos estaban en bajo peso pero cuando tratamos de hacer una correlación entre el peso y los buenos y malos dormidores en realidad no encontramos una correlación porque la mayoría de los estudiantes de medicina caen dentro de los malos dormidores y no todos están con sobrepeso entonces no logramos la correlación pero haciendo otro estudio con estudiantes de la universidad veracruzana quisimos combinar el sueño o sea la calidad de sueño con cómo duermen a lo largo de la semana y combinar esto con los ciclos circadianos entonces aquí les quiero platicar un fenómeno que se ha descubierto en los últimos 10 años y que es que no nada más importa cuánto duermes sino cuáles son tus hábitos de dormir a qué me refiero cómo duermes entre semana y cómo duermes los fines de semana y entonces les preguntamos a estos chicos a qué hora te acuestas entre semana y vemos aquí con las barras oscuras que muchos se levantan muy temprano entre semana porque tienen que ir a la escuela y entonces la mayoría se levantaba entre las 6 y las 7 de la mañana había uno que otro flojonazo por ahí pero eran muy pocos la mayoría se levantan muy temprano cuando les preguntamos a qué hora te levantas los sábados y los domingos entonces encontramos que la gran mayoría se levantan entre las 9 y las 10 y entonces vemos una curva corrida hacia la derecha de ustedes los fines de semana contra una curva hacia el otro lado los fines de semana esto nos dice que los patrones de sueño no son los mismos entre semana y fin de semana hay una diferencia más o menos en promedio de dos horas entre estos dos de casi tres dependiendo de cada sujeto había individuos que tenían hasta una diferencia de cuatro horas entre los fines de semana y entre semana este fenómeno ha llamado mucho la atención entre la gente que estudia los ritmos circadianos y le hemos llamado social jet lag ¿a qué le llamamos el jet lag? hace muchos años se le llamó jet lag al problema que enfrentan muchas personas que salen de viaje y se van a otro continente y llegan a un lugar donde hay otro horario y entonces se encuentran con que su reloj biológico estaba acostumbrado a un horario llegan a otro lado y es otro horario y entonces tardan muchos días en ajustarse y en esos días en que tardan en ajustarse se sienten mal tienen problemas de apetito porque no se pueden ajustar a la hora de la del nuevo horario comida tienen problemas para quedar dormidos tienen problemas para despertarse tienen problemas gastrointestinales en fin las personas que viajan muy frecuente empiezan a tener ya un desgaste y empiezan a desarrollar problemas metabólicos y problemas cardiovasculares o sea el jet lag por ejemplo para las azafatas para los pilotos es un problema serio a considerar inclusive muchos desarrollan depresión entonces ¿qué nos estamos encontrando con la sociedad moderna? que la gente joven está presentando un jet lag sin tener que salir de viaje o sea tienen un jet lag por sus hábitos de sueño en donde los horarios de trabajo o de estudio los llevan a tener un horario de despertar en fin entre semana y luego los fines de semana toman otro y es como si estuvieran viajando y regresando viajando y regresando y esto además de llevar un problema de sueño está llevando un problema circadiano de desajuste cuando 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 a estos chicos les preguntamos que cuántas horas dormían vimos que efectivamente entre semana fíjense que los jóvenes en provincia porque esto fue en Veracruz en Jalapa duermen mejor que los jóvenes que viven aquí en la Ciudad de México probablemente sean las distancias de transporte o algo ¿no? dormían la mayoría entre 6 y 7 horas entre semana pero los fines de semana duermen entre 9 y 10 horas o sea que el número de horas de sueño pues nos puede decir algo ¿no? pero quizás lo más interesante es el jaloneo y la diferencia que hay entre semana y los fines de semana y entonces muchos estudios ahora nuevos esto es un tema novedoso apenas empezó a describir hace como unos 8 años están tratando no tanto de ver nada más las horas de sueño sino cómo se mueven a lo largo de la semana y si esto podría llevar a una disrupción circadiana bueno con relación al jet lag tratamos de correlacionarlo con muchas cosas pero no no terminamos nunca el estudio porque el estudiante en medicina después se fue pero si logró él ver que sobre todo en los hombres mientras menos horas de diferencia había de jet lag o sea mientras menos diferencia hay entre semana y fin de semana era mejor el resultado del índice de masa corporal y mientras mayor era el número de horas era mayor el índice de masa corporal nosotros nos quisiéramos imaginar estos eran estudiantes que acababan de entrar a la universidad nosotros nos quisiéramos imaginar que este si este proceso sigue esta tendencia puede ir empeorando a lo largo de los años en un estudio en donde se se ha estudiado el jet lag social este el doctor Reneberg que es de los que inventó este término de social jet lag él encontró que personas que son muy delgadas no importa en una forma aguda cuántas horas haya de diferencia entre semana y fin de semana son delgados todos pero entre las personas que tienen sobrepeso si se ha encontrado que hay más sobrepeso en las que tienen más horas de diferencia entre la semana y el fin de semana o sea que es prometedor el tema del jet lag como una manera de tratar de entender el problema del sobrepeso en la población joven esta figura se las quería mostrar porque en realidad aquí tenemos dos situaciones la privación de sueño aguda no parece modificar mucho por ejemplo niveles de insulina pero sí de glucosa y ya vimos que modifica los niveles de leptina y de grelina para generar una sensación de mayor hambre pero algunos estudios han descrito que la privación crónica de sueño lleva niveles altos de insulina que sugieren una resistencia a la insulina y de allí a un riesgo a desarrollar diabetes tipo 2 un poco por los resultados que ustedes me habían mostrado ¿no? bueno nosotros en mi laboratorio en general trabajamos con modelos con animales y entonces lo que hacemos aunque hemos tratado de hacer colaboraciones con personas que tienen por ejemplo con los de Jalapa aquí en la facultad de medicina tratamos de trasladar nuestros datos a las poblaciones tratamos también de ver en modelos animales cómo podemos entender estos procesos y si podemos entender el mecanismo entonces por ejemplo con Estefanía que es mi estudiante de doctorado tratamos de hacer un modelo de jet lag en animales y entonces ¿qué hicimos? las ratas son distintas del ser humano son animales nocturnos de manera que están despiertas de noche y duermen todo el día o casi todo el día cuando se prende la luz inmediatamente se van a dormir en general todos los animales son muy sabios todos y cuando se prenden las luces o se apagan las luces toman el modo que les corresponde ¿no? los seres humanos somos muy necios aunque se apague la luz queremos seguir despiertos ¿no? sobre todo la sociedad moderna ahora porque de noche como que hay muchos entretenimientos y hay muchas cosas que hacer entonces las ratas se prenden a la luz y se duermen nosotros lo que hicimos fue tratar de desvelarlas y entonces no dejarlas dormir y para esto lo que hicimos fue sacarlas de sus jaulas y meterlas en unos cilindros que más adelante les voy a mostrar cómo funcionan en donde no las dejamos dormir porque el cilindro se mueve muy despacito y entonces no las deja que se queden dormidas y entonces las desvelamos como se desvela la gente ahora y las dejamos cuatro horas ahí y ya luego las regresamos a su jaula y a partir de aquí las dejamos dormir y entonces están como pues desveladas sábados y domingos no entran a las ruedas y entonces pueden dormir ad libitum como quieran y estamos mimetizando un poco lo que está haciendo la gente joven que entre semana se acortan su sueño y se obligan a no dormir bien y luego los fines de semana se dejan dormir largo y tendido bueno hicimos este este modelo y además pensamos que la gente que está desvelada tiene la posibilidad de comer y que muchas veces comen en la noche se comen una golosina se toman algo con carbohidratos por ejemplo un refresco o alguna cosa y entonces adentro de estas ruedas en donde estaban desveladas les ofrecimos papas salchichas galletas azúcar se las fuimos turnando dependiendo de los días y las ratas eran libres de comer o no comer mientras estaban desveladas por supuesto para hacer un diseño experimental balanceado tuvimos animales que no estaban desvelados y les ponían estas comidas en su jaula sobre el techo de la jaula por si querían comer aunque normalmente les gusta dormirse entonces comen un poquitito y se duermen las ratas en ese sentido es muy homeostática y claro para poder controlar si era el desvelo o era otra cosa también les dimos algunas en la noche las pusimos en la rueda en la noche en fin tenemos un diseño muy balanceado pero el grupo que nos interesaba como social jet lag era este miren los animales que tenían dieta que le llamamos dieta de cafetería en el día estas empezaron a subir de peso muchísimo mientras que las que comían la dieta de cafetería de noche no y estas son las rojas son las controles esto es lo que deberíamos esperar en el peso corporal de una rata normal a lo largo de la semana las ratas siempre suben de peso porque van creciendo van creciendo crecen 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 y entonces siempre suben de peso pero estas subieron mucho más es interesante ver que las que estaban desveladas al final del protocolo habían subido más y que son estas moraditas que están aquí y vimos que es que comían más como estaban despiertas en la rueda y no se pueden dormir comen se ponen a comer y entonces comen más eran las que más comían estas otras que comían en la noche también comían bastante pero es interesante ver que cuando comen la comida alta en carbohidratos en la fase en la que están despiertas y se están moviendo no suben tanto de peso esto tiene que ver con la hora en la que comamos comida alta en carbohidratos y lo más interesante es que hicimos una serie de mediciones para determinar la existencia de un síndrome metabólico definido el síndrome metabólico como alta insulina alto colesterol altos triglicéridos mayor masa abdominal grasa abdominal etcétera y vimos que las que más mostraron criterios de síndrome metabólico eran las desveladas y que además comían dieta alta en carbohidratos mientras estaban desveladas y tenían este social jet lag ¿no? los animales que comían la dieta de cafetería en la noche o que los metíamos a la rueda en la noche no cubrieron tantos de estos criterios como las otras bueno otras otras condiciones que nosotros estamos interesados y que son de la vida moderna son la luz por la noche la luz por la noche es un fenómeno terrible que no se había dado cuenta la sociedad moderna que tan grave era hasta hace poquito no nada más afecta al ser humano porque es el que se expone a la luz sino a todos los animales que viven cerca de las ciudades o en áreas metropolitanas como se diga ¿no? porque los animales que viven cerca de las ciudades están afectados por la radiación de la ciudad tienen problemas se confunden migran mal se van y se estrellan contra los los edificios se desorientan y se bañan hacia un lado equivocado hay problemas de reproducción etcétera pero para el ser humano resulta terrible porque nosotros ahora ya no tenemos un periodo de día y un periodo de noche bien definido porque la noche está contaminada con la luz la luz la luz de la calle la luz de la casa la luz de las computadoras la luz de los celulares la luz de la televisión y entonces resulta que nuestra noche se ha cortado muchísimo o sea el periodo de oscuridad es muy breve también la actividad nocturna que lleva a que durmamos mal a que la calidad de sueño sea muy 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 mala pocas horas de sueño etcétera la comida por la noche que ahorita ya les mostraba yo que comer en una hora inadecuada parece llevar a un problema metabólico y de sobrepeso y nos ha interesado el problema del trabajo nocturno porque el trabajador nocturno conjunta todos estos factores o sea se expone a la luz come en la noche y tiene actividad de noche y se desvela entonces hemos desarrollado modelos experimentales en las que hacemos diferentes manipulaciones a las ratas para tratar de estudiar todos esos procesos y brevemente se los voy a describir y les voy a decir cuáles son los resultados miren estas son las ruedas que usamos aquí están las ratas adentro no sé si las alcanzan a ver moviéndose las ruedas se mueven despacito en realidad la velocidad en que se mueve la rueda no requiere que la rata corra o sea no corren inclusive se pueden sentar se pueden acicalar comen aquí adentro en estos tubos que están en medio tienen colgada la comida y el agua y a veces hasta se echan sus sueñitos pero el problema de echarse el sueñito es que la rueda se los lleva y cuando llegan acá arriba pues se caen y entonces se despiertan entonces no logran en realidad consolidar sueño y es una manera de privarlos de sueño bueno con Roberto Salgado que fue mi alumno de doctorado y ahora ya está como investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hicimos un modelo que nosotros pensamos que era como de trabajador nocturno porque las ratas están haciendo algo o sea necesitábamos que las ratas estuvieran haciendo algo y que además no pudieran dormir y entonces las poníamos en estas ruedas ocho horas diario de lunes a viernes en su hora de dormir porque la rata duerme de día muy conveniente porque también los estudiantes vienen de día y entonces las poníamos en su fase de dormir ocho horas a trabajar para controlar el estrés que el otro día el doctor Stephens me decía bueno ¿hasta dónde el estrés puede ser un promotor de obesidad o de pérdida de balance energético? nosotros teníamos ratas que se subían a estas ruedas ocho horas pero en su fase de actividad considerando que si esto es un estrés estas deberían tener un efecto adverso también ¿no? si es que es estrés si no es estrés entonces la fase del día ya sea día o noche tendría un efecto importante bueno pues aquí están algunos resultados nada más les muestro un ejemplo para que sepan ustedes cómo estudiamos nosotros los ritmos circadianos les medimos la temperatura corporal de día y de noche con unos sensores intraperitoneales esta es una rata control tiene poquita temperatura baja temperatura de día mucha temperatura en noche más alta porque los animales son nocturnos y están activos en la noche esto es un ritmo circadiano en el sentido que es bajo de día alto de noche ¿no? y pudiéramos hacer una curva que nos mostraba cómo es las ratas que estaban en la rueda en el día ya no tienen un ritmo definido se ha bajado la amplitud del ritmo y prácticamente esto ya no es ya no es significativo pero las que metemos en la rueda en la noche que es su fase de actividad siguen teniendo un ritmo parecidas a las del control o sea no hay una disrupción circadiana en realidad déjenme comentarles que estas ratas en realidad están trabajando como trabajaríamos nosotros en su fase de actividad como estamos ahorita bueno estos son los triglicéridos en sangre en donde una rata normal tiene el pico en la noche porque es cuando comen en la noche y las ratas que estaban en la rueda en la noche pues también lo tienen ahí mientras que las que estaban en la rueda durante el día lo tenían al revés mientras que el ritmo de glucosa lo tenían completamente abolido mientras que la rata normal tiene su pico al inicio de la noche aquí nosotros consideramos que hay una disrupción circadiana en el sentido que no todos los ritmos se mueven igual no todos se afectaron de igual manera si todos los ritmos hubieran afectado como este hacia el día diríamos bueno pues invirtió la rata ahora está al revés pero resulta que unas están invertidos y otros desaparecen o sea el animal está perdiendo el control circadiano sobre algunas funciones fuimos a ver genes reloj que les platicaba yo que son muy importantes para la regulación metabólica a nivel celular y las medimos en el hígado que es un órgano grande que tiene que ver con el metabolismo es muy fácil muchos de los personas que están estudiando metabolismo buscamos genes ahí porque es fácil de obtener mucho tejido y vemos aquí aquí están los colores al revés este es el control en gris y este es el o sea este sería lo normal que deberíamos ver estos genes per uno clock be mal per dos y vemos en rojo al animal que estaba en la rueda trabajando nosotros decimos en su fase de descanso y vemos que algunos de los genes están invertidos pero este por ejemplo está completamente abolido indicándonos entonces una disrupción circadiana a nivel de las células del hígado cuando fuimos a ver variables metabólicas encontramos que estos animales que estaban trabajando en su fase de reposo subieron más de peso acumularon más grasa abdominal mostraron intolerancia a la glucosa y empezaban a tener lo que llamamos grasa ectópica esto es acumulación de grasa fuera de las células del hígado generando un hígado graso todo esto nos habla de un inicio de un síndrome metabólico en estos animales por estar activos en su fase de reposo un poco como el trabajador nocturno ¿no? nos preguntamos si esto tenía que ver con su forma de comer porque habíamos visto que los triglicéridos estaban movidos hacia el día y entonces empezamos a seguir la manera en que comían aquí tenemos el control durante varias semanas en que les medíamos la comida y vemos que el control come poquito de día y mucho de noche porque es un animal nocturno entonces poquito de día y mucho de noche mientras que los animales que los poníamos en esta rueda esta es su línea base comían poquito de día y mucho de noche pero conforme fueron estando varias semanas trabajando en estas ruedas fueron modificando sus hábitos de alimentación y entonces como están despiertos están ahí en la rueda pues empiezan a comer y entonces el comer en horas inadecuadas podía haber sido uno de los factores que contribuyera al problema metabólico que estábamos viendo entonces hicimos otro modelo experimental que fue bueno ya que no trabajen vamos a ponernas a comer de día o de noche o sea comer en su fase en que deberían estar dormidas o en su fase normal en que normalmente come la rata y vamos a ver que está pasando si es el comer inadecuadamente lo que está llevando al problema eso también fue parte de la tesis de doctorado de Roberto y entonces aquí vemos los ritmos de temperatura como ya se los había mostrado el control tiene baja temperatura de día mucha temperatura de noche este es el animal que come de día en la fase incorrecta y este es el animal que come de noche que es igual a este tiene baja temperatura de día y baja temperatura de noche cuando fuimos a ver los genes reloj en el hígado nos encontramos exactamente el mismo fenómeno que habíamos visto con las ratas trabajadoras las que comían de día tenían invertido el ritmo con relación a sus controles y el gen reloj PER2 estaba prácticamente sin ritmicidad y entonces nos fuimos a ver cómo estaba el estado metabólico de estos animales encontramos que subieron un poco más de peso acumularon más grasa abdominal mostraron intolerancia a la glucosa y acumularon en esta foto no se ve muy clara pero contando el número de bolitas de grasa acumuladas encontramos que tenían también un hígado graso y tenían mayor grasa acumulada en el hígado se estaban desarrollando un síndrome metabólico lo cual nos lleva a pensar que la manera de comer puede ser también un factor importante que influya sobre el desarrollo de sobrepeso y problemas metabólicos entonces dijimos bueno si la manera de comer es la que está generando el problema si nosotros cambiáramos los patrones de alimentación podríamos prevenir el problema del sobrepeso y metabólico y entonces lo que hicimos es que nuestras ratas trabajadoras que ya habíamos visto que cambian su manera de comer decidimos modificar esto y tratar de prevenir que comieran mal y entonces tuvimos unas ratas así otras que las unas ratas que las obligamos a comer solo de día o solo de noche estas que comieran solo de noche deberíamos deberían estar bien pero todas trabajaban todas estuvieron en la rueda y haciendo todo bueno entonces aquí están los resultados tenemos en rojo al control que es como debería estar óptimamente un animal vimos que todos comían lo mismo a lo largo de 24 horas o sea la cantidad de comida que ingerían todos los grupos era la misma pero después de cuatro semanas de estos protocolo esto es lo que habían subido peso el control esta es la trabajadora esta que va invirtiendo su forma de comer esta es la trabajadora que la obligábamos a comer solo de día en su fase de descanso y esta es la trabajadora que no le permitimos comer en la fase incorrecta y que la obligamos a comer de noche sube menos de peso acumula menos grasa abdominal esta es la grasa retropelitoneal y la grasa abdominal lo cual nos llevó a concluir que efectivamente el comer en horas inadecuadas es un factor importante para desarrollar sobrepeso y obesidad también estas manipulaciones evitaron la disrupción circadiana por ejemplo este era el trabajador que tenía un problema de disrupción en su temperatura y en su actividad este era la que come de noche y esta es la que come de día y entonces vemos que el comer en las horas adecuadas puede ser una buena estrategia para mantener los ritmos circadianos bueno el otro factor que hemos estudiado es la luz por la noche esta luz por la noche es un factor que altera muchísimo muchísimo a la gente y entonces Araceli Tapia que era estudiante de psicología hizo su tesis conmigo y entonces tuvimos un protocolo en el que teníamos ratas que les poníamos la luz prendida de noche y claro las comparamos con ratas que las dejábamos siempre oscuras porque como esto es mucha luz pues algunas que tengan mucha oscuridad no bueno y entonces aquí tenemos hicimos como ella era psicóloga nos interesaba ver variables conductuales y medimos una prueba que nos permite ver si el animal está desarrollando conductas depresivas es una prueba de anhedonia en el que nosotros sabemos que cuando les damos agua con azúcar a las ratas pues les gusta y entonces van tomando siempre más entonces por ejemplo este es el animal control en la línea base después de tres semanas y después de seis semanas pues cada vez toma más agua con azúcar no se la damos todos los días sino que nada más un día le decimos mira pruébala la quieres tomar más y entonces ese día pues toma más las ratas que estaban en oscuridad no suben tanto o sea la oscuridad no es tan buena como nosotros pensábamos pero las que estaban con la luz en la noche muestran una conducta anedónica no toman agua con azúcar o sea toman toman muy poquita o sea a este a esta falta de placer por por estímulos pues reforzantes nos habla de una anedonia en el que el animal está pues como sin gusto ¿no? es depresivo lo pusimos en una prueba de campo abierto y se miden muchas cosas y se miden muchas cosas no les estoy mostrando todo nomás les estoy mostrando un ejemplo se miden muchas cosas pero importantemente los animales que se rascan mucho nosotros pensamos que están ansiosos dime bueno sí una pregunta los experimentos durante cuánto tiempo fueron realizados más que nada estaba pensando un año o meses fíjate que estos son de seis semanas donde dice fase experimental uno son tres semanas vamos a la mitad y aquí son seis semanas esta medición se hizo a las seis semanas o sea para una rata seis semanas pues yo creo que equivaldría a muy poquito tiempo la rata vive como dos años más o menos o sea que la luz por la noche puede ser bastante adversa dentro de un periodo breve de tiempo dime si normalmente todos los experimentos que les he mostrado todos los experimentos que les he mostrado los iniciamos con ratas adultas jóvenes que tienen aproximadamente tres meses de edad o sea ya son animales en fase reproductiva ya las hembras ciclan como a los 60 días y son perfectamente ya vamos a decir en una fase de reproducción y todo a los tres meses y entonces más o menos esa edad es cuando nosotros hemos empezado siempre los experimentos ya me lo apropié también me dices que también utilizaste ratas hembras sí claro y viste cambios en el ciclo estral en el ciclo también de alimentación en ellas porque bueno son bastante luego son distintos los ciclos incluso en hembras que machos regularmente tengo entendido que este tipo de experimentos las líneas basales son los machos fíjate que me encanta tu pregunta porque todo lo que les he mostrado hasta aquí son machos sí son machos y entonces desde hace un año pensamos vamos a trabajar con hembras porque hay muchas mujeres expuestas a disrupción circadiana y hay muchos problemas del sistema reproductor en la mujer y entonces hemos estado trabajando con hembras expuestas a luz constante desde la primera semana que les ponemos la luz en la noche empiezan a perder el ciclo estral las ratas ciclan el ciclo estral de la rata sí por eso te digo que me encantó tu pregunta las hembras ciclan cada cinco días entonces es muy fácil irlas siguiendo les hacemos frotis vaginales y vemos que como van sus ciclos desde la primera semana con la luz prendida en la noche empiezan a perder el ciclo a las tres semanas ya no ciclan ya no ciclan hemos estado estudiando sus ovarios no les traje estos datos porque como habíamos estado platicando con el grupo del doctor Stephens sobre la parte metabólica y de obesidad y eso quise darle énfasis a la parte de obesidad pero lo que les sucede es que ya no ovulan y aunque si maduran los óvulos no salen del ovario y se empieza a generar ovarios que se llaman poliquísticos vemos los óvulos atorados allí sin salir que es algo muy parecido a lo que les pasa a las mujeres trabajadoras de noche sobre todo las enfermeras y esto desarrollan mucho los ovarios poliquísticos ahora estamos trabajando con ahorita te estamos trabajando sobre el alimento que es lo que tú me preguntabas hemos estado tratando de regularles la obra de alimentación para ver si generando ciclos de alimentación como les mostraba con el modelo del trabajador podemos podemos restaurarles la ciclicidad nos está costando mucho trabajo no hemos probado ya varias estrategias no lo hemos logrado del todo una pregunta un poco relacionada con lo que mencionaban es el hecho por ejemplo de que en este caso se ha demostrado el efecto de la luz que ha sido prolongada sobre todo las niñas que empiezan a menstruar más a edades más tempranas precisamente porque hay en el caso de la pituitaria que necesita de condiciones de oscuridad para tener una regulación o un buen funcionamiento pero bueno no sé ahorita me quedó un poco la duda en las ratas sería un poco a la inversa dejarían entonces o esta función se vería alterada pero no para presentarse o como bueno lo que sabemos sobre la la ovulación es que en realidad hay fases preparatorias o sea durante en la mujer es durante casi dos semanas en la rata es durante dos días casi tres se empiezan a a liberar las hormonas folículo estimulantes para generar la en la maduración de un óvulo la ovulación es un momento muy breve muy preciso en el que se libera momentáneamente una hormona que se llama luteinizante esta hormona pero para esto tiene que haber estado esta fase preparatoria esta hormona luteinizante se libera así un pico y sale el óvulo ¿no? el momento en el que se libera la hormona luteinizante está determinada por el núcleo supraquiasmático que es el reloj biológico y normalmente en la rata se da en la tarde una tarde el momento en que ya está el óvulo maduro se libera esta hormona luteinizante y y hay la ovulación lo que estamos aprendiendo de estos modelos con la luz es que la luz ahorita les voy a mostrar en la siguiente diapositiva pues abole la actividad del supraquiasmático o sea el supraquiasmático no está dando señales de tiempo y entonces este pico luteinizante no se da pero si se da la maduración de los óvulos y entonces se están madurando óvulos se están quedando atorados porque falta esa señal disparadora que debería dar el reloj biológico es probable que la mujer esté pasando lo mismo pero pues habría que verlo vamos a clarificar entonces para las ratas cuando hay luz es cuando duermen así eso es cuando duermen más así cuando duermen más eso tiene todos los problemas sí fíjate que aquí es muy importante mencionar que hay algunas hormonas hay unas hormonas que se liberan igual en el hombre y en la rata aunque vivamos al revés por ejemplo la melatonina tiene su pico de noche en ratas y en humanos aunque seamos diurnos y nocturnos la hormona luteinizante también tiene y la leptina estoy pensando cuántas meses la leptina la hormona luteinizante tienen exactamente la misma cinética en el hombre que en los roedores o sea que aunque efectivamente como tú dices la actividad de la rata es en la oscuridad y nosotros es en el día algunas hormonas son iguales funcionan igual el supraquiasmático funciona igualito o sea tiene mayor actividad de día y menor de noche seamos nocturnos o diurnos y parece que la luz en la noche tiene el mismo efecto en diurnos y nocturnos otra cosa que quería preguntarte si has medido cortisol y si has visto dopamina ciclos de dopamina cuando comen especialmente y si han pasado fases de inanición ves que las tienes restringidas en alimento si has visto el mecanismo de de reforzamiento ajá de reforzamiento de dopamina todo este este mecanismo no sé si también lo hayas visto pues no se los voy a mostrar tengo un estudiante de doctorado que está trabajando sobre receptores de dopamina y el sistema de recompensa el acumbens la corteza prefrontal ese es otro tema que estamos tratando en el laboratorio que son las conductas adictivas o sea a partir de la de toda esta disrupción circadiana nos hemos metido a estudiar que tanta propensión a conductas adictivas tendría un individuo que está mal dormido que está con disrupción circadiana y entonces él está estudiando todo esto que tú me dices no en este estudio Araceli no lo midió no lo midió pero sí medimos el cortisol ahorita se los muestro ajá bueno entonces el estarse acicalando perdón ay no sé dónde quedé el estarse acicalando mucho demuestra un estado de ansiedad también en los seres humanos saben la gente que se está rasque y rasque jale y jale el pelo jale y jale la cara jale y jale los pellejitos se come las uñas ajá todo eso nos habla de ansiedad y en los animales también los animales muy ansiosos están rasque y rasque y entonces en estos animales que estaban en la luz de noche también se estuvieron rasque y rasque en este campo abierto entonces fuimos a ver el núcleo supraquiasmático que es el reloj biológico en todos los mamíferos estos puntitos negros que les muestro aquí es una es una proteína que se llama cefos que nos indica cuando hay actividad neuronal y entonces en un animal normal el núcleo supraquiasmático muestra mucho cefos de día y poquito cefos de noche y esto lo vemos aquí en la ¿dónde está? ¿dónde está? control esto es dorsal y ventral ¿dónde está el día y la noche? ah, puse mal la gráfica esto no es el día y noche es dorsal y ventral pero esto es lo que le pasa al supraquiasmático con la luz cuando está prendida la luz constante el supraquiasmático deja de funcionar o sea, el reloj biológico parece que pues ya no ¿se acuerdan que les había mostrado una una caricatura del sistema circadiano donde les muestro que el reloj biológico recibe luz información directa a la retina? parece que necesita esa alternancia o sea, necesita la información del día y luego la información de oscuridad de la noche y cuando no pues se queda así ya no ya no da tiempos y entonces ¿qué vimos con la corticosterona? los animales con la luz prendida tienen niveles muy altos de corticosterona pero ya no hay un ritmo o sea, ni sube ni baja está alta todo el tiempo la melatonina que es otra hormona muy importante reparadora celular que solo se produce de noche como lo vemos aquí este es día y este es noche en un control ya no ya no sube se queda en niveles muy bajos lo cual nos habla de que ya no hay ritmicidad en el animal más adelante con Natali Guerrero que es ahora mi investigadora asociada en el laboratorio hicimos un seguimiento de la conducta esta es la conducta de día esta es la conducta de noche en un animal normal que tiene mucha actividad de noche y actividad de día esto lo registramos con unas placas que están puestas abajo de las jaulas de los animales y nos dicen que tanto se mueve o sea es registro de movimiento general y esto es lo que le pasa a un animal que está en luz constante o sea ya no tiene diferencia entre el día y la noche esta es la temperatura corporal en un animal normal baja de día alta de noche y estos son los que están en luz constante se quedan como a la mitad ¿no? y esta es la temperatura media del día noche y día noche bueno Natalie tenía interés en estudiar el sistema metabólico y sobre todo de estudiar el desarrollo de tumores que es otro tema y entonces bueno pues midió el peso corporal y vio que los animales que están con la luz prendida suben mucho más de peso en unas pocas semanas comen igual pero tienen niveles altos de triglicéridos niveles altos de glucosa tienen un poco elevada la curva de tolerancia a la glucosa este es el área bajo la curva de esta curva generando un estado como de adiposidad y de mayor cantidad de energía circulante ¿no? y entonces les inyectó tumores unos tumores que les puso aquí en la espalda para poderlos estar midiendo y los fue siguiendo son tumores que después de un tiempo involucionan como lo pueden ver aquí en el control pero estos son los animales que estaban con la luz prendida este es la el tamaño del tumor aquí están algunas fotos del tumor y ay Dios ¿qué pasó aquí? y luego vio que que uno de los factores más importantes que habían promovido el crecimiento del tumor es que estos animales mostraban niveles muy altos de inflamación que es otro factor que acompaña también el síndrome metabólico y el estado de obesidad y ya eso es todo después ella hizo para este mismo trabajo no está under review aquí me equivoqué ya lo publicamos este ella comparó animales que comían de día contra que comían de noche y encontró que también cuando genera una adiposidad por la dieta los animales también desarrollan más tumores ella está trabajando ahora con las hembras y ha estado trabajando con hembras trabajadoras que están en las ruedas con hembras que están bajo la luz para ver el estado metabólico para ver la conducta y para ver el desarrollo de los tumores bueno y entonces con todo esto que les platiqué nosotros vemos que todos los modelos experimentales de disrupción circadiana apuntan hacia que una afección de sistema circadiano es factor de riesgo para la pérdida del balance energético desarrollo de sobrepeso y síndrome metabólico o sea no nada más es el sueño que ya se los había mostrado sino toda la disrupción del sistema porque lleva a los individuos a un estado diferente entonces hay que considerar la luz en la noche la forma de comer cuáles son los patrones de comer come de día come de noche además del sueño y la vigilia y con esto entonces la manera en que nosotros estamos entendiendo el problema este problema de sobrepeso y síndrome metabólico es que son varios factores que están llevando todos o interactuando hacia una disrupción circadiana o sea la la afección del sueño la actividad en horas inadecuadas la forma de comer y aquí por supuesto falta la luz en la noche que también es otro factor y todos llevan a una disrupción circadiana y llevan a la falta de balance energético y al sobrepeso y obesidad y entonces estas son las conclusiones hasta donde vamos con todos los modelos que hemos hecho con todos los estudios que estamos realizando también a nivel de colaboraciones para verlo con poblaciones humanas y esto gracias muchísimas gracias doctora bastante interesante yo voy a hacer la primera pregunta si puedo es bastante claro que esos efectos ya se toman muy rápido en ciertas cosas que vimos unos dos tres días que ya afecta cambio los ritmos y obviamente para decir algo como la subida de peso un poco más tiempo en las ratas ha sido estudios para ver el regreso de eso así es tan normal y luego vimos que ya empeorar pierden su ritmo circadiano pero después de eso si es igual para regresar a su estado porque con algo como la subida de peso sobrepeso obesidad ya es muy difícil cuando llegas a ese estado a regresar así ha sido algo en el regreso de un estado perturbado hasta algo normal a nivel experimental conozco muy poco de eso nosotros con Roberto Salgado que fue mi estudiante y ahora está en San Luis estamos ahora preparando un manuscrito en donde los animales trabajadores los dejamos recuperarse y ver si lograban volver a su estado normal lo que estamos viendo es que les toma efectivamente si pueden regresar si regresan les toma como una semana 10 días en recuperar la ritmicidad circardiana y sobre todo los ritmos metabólicos de glucosa y triglicérido tardaron un poquito más pero si llegan otra vez a alcanzar no me acuerdo no me acuerdo sobre la gráfica peso estoy tratando de pensar la verdad es que no me acuerdo pero si creo que se puede regresar hay un trabajo muy bonito que publicó un investigador de la Universidad de California en San Diego Sachin Panda que está hecho con personas y que nos puede decir mucho sobre qué tanto nos podemos recuperar él trabajando con una app el celular hizo seguimiento de la manera de comer de la gente porque él también está convencido que es la forma de comer la que nos está llevando en un problema y entonces él con el app siguió a muchas personas que tomaban fotos de todo lo que comían y a la hora que comían y observó que la gente come a lo largo de mucho tiempo algo de esto platicábamos el otro día y entonces él encontró que hay personas que comen en una ventana de 18 a 20 horas o sea comen a lo largo de todo el día y noche y descansan de vamos a decir su ayuno se acorta muchísimo a 4 o 5 horas entonces una vez que él vio esto invitó a una serie de estos de esos mismos jóvenes a entrar a un protocolo en donde se les restringió la ventana de alimentación a 10 horas y entonces bueno pues ellos estuvieron de acuerdo y lo empezaron a hacer y esta ventana consiste en que si yo empiezo a comer a las 8 pues le sumo 10 horas y después de 10 horas ya no como hasta el día siguiente y empezaron hicieron esto no me acuerdo si dos o tres semanas algo así y él reporta una mejoría en el peso corporal en marcadores metabólicos en el estado de ánimo en las sensaciones generales del individuo se siente mucho mejor también les registró patrones de sueño encontró que estos individuos tienen mejor calidad de sueño reportan que están durmiendo mejor etcétera entonces ya lo tienen publicado y entonces este estudio creo que nos sugiere que si hay una reversión o sea que tú puedes entrar en un estado patológico y quedar en él por mucho tiempo pero que siempre hay la manera de restaurar y regresar mientras no hayas desarrollado una enfermada en el momento en que una persona desarrolla diabetes ya no hay vuelta atrás ya tiene diabetes ¿no? Sí supongo que ya es el periodo de tiempo que ya tiene esa perturbación el daño es hecho claro ahí ya no un poco relacionado a lo que él comentó pero tenía una duda de si los experimentos se miden después de un periodo de seis semanas comentaste después digamos no sé si has dado seguimiento a medir 12, 18 más tiempo si después de ese tiempo se recupera un poco la disrupción circadiana o continúa totalmente estropear el sistema tenía esa duda en el estudio que hicimos de social jet lag que fue el que hicimos más largo de todos saben que aquí hay varias cosas no una es la desesperación por tener los datos otra es que los estudiantes de doctorado ven que nunca se van a recibir si hacen protocolos muy largos pero Estefa y otro estudiante con el de social jet lag que fue el primero que les mostré siguieron las ratas por 12 semanas y después tuvieron un grupo que lo dejaron descansar un mes y las volvieron a medir esas ratas seguían teniendo niveles altos de adiposidad tenían altos los triglicéridos y alta la grasa abdominal yo no sé por qué eso no lo publicamos la verdad ahorita que me lo comentas digo si, si teníamos los datos fue un esfuerzo muy grande porque considerando un mes más fueron 12 semanas de llevar las ratas a esa situación y luego dejarlas descansar cuatro semanas y volver a medirlas y si seguían teniendo un problema grave no se habían recuperado si, bueno más bien lo pensaba por ejemplo esta gente que trabaja de noche y duerme de día si no en algún momento en un periodo muy largo no sé meses, años quizás su sistema de alguna manera se adapta un poco y entonces pues ya no tiene los niveles tan invertidos de estas hormonas y ese tipo de cosas fíjense que sobre trabajadores nocturnos hay cientos de trabajos la verdad hay muchísima información la mayoría yo creo que miles no diría yo cientos miles de trabajos la mayoría no han encontrado que la gente se adapte una de las razones principales por la que la gente no se adapta es por las exigencias sociales de tener una vida diurna o sea una persona que tiene familia forzosamente necesita algunos días estar despierto de día y tener una actividad es como las que tenemos nosotros y otros días se tiene que ir y desvelar y estar trabajando de noche y todo porque las actividades sociales pues te requieren que también participes de de día si hay casos muy aislados descritos de personas que no han desarrollado un problema circadiano que no han desarrollado problemas metabólicos y que trabajan siempre de noche y se sienten muy a gusto así pero son personas nocturnas vamos a decir en su en su naturaleza inclusive se ha tratado de de determinar si estas personas tienen una variación en alguno de los genes reloj y se han estado buscando por ejemplo SNIPS o cambios pues muy puntuales en genes reloj para ver qué hace que estas personas sean tan exitosas en poder vivir de esa manera nocturna pero son muy poquitas bueno la primera sería nos comentaba doctora acerca de que a las en los diferentes experimentos a las ratas para ver la preferencia que tenían por ciertos alimentos se dieron algunas opciones como salchichas y otros yo tengo duda acerca de si se estaban dando otro tipo de opciones es decir la rata tenía la opción de elegir alimentos saludables también o estaba restringido a un grupo de alimentos que no eran no siempre les damos alimento chavo o sea el alimento saludable en la rata es mucho decir porque las ratas del laboratorio les damos unas pellets unas como se digan en español las pellets unas galletitas unas croquetas ese es el alimento saludable que tiene más o menos una proporción adecuada de fibra de proteínas etc siempre la tiene esa siempre la tiene yo digo para ver la forma en la que realmente estaban pudiendo elegir dentro de opciones que no fueran las que las iban a llevar a incrementar estos diferentes indicadores metabólicos si las opciones eran estaban cargadas densamente de energía pues ahí me genera esa duda y la otra cuestión era ahora que comentaba esto de las personas nocturnas me da la impresión de que estamos hablando de lo que es el cronotipo y me preguntaba si pudiera ser que esto suceda también con los en animales en el caso de las ratas esta preferencia que pueden que tiene que ver con las diferencias interindividuales que tenemos cada uno de funcionar mejor por la noche o por la mañana que tanto pudiera estar influenciando también los hallazgos de estas investigaciones tienes mucha razón déjenme nada más te quiero mostrar aquí bueno sobre tu primer punto creo que si es muy importante porque hay personas que obligan a los animales a solamente comer dieta alta en grasa o dieta alta en azúcar entonces bueno el animal no tiene otra opción más que comer esa dieta obesigénica y pues si se hacen gordísimos nosotros no en realidad estas barras negras que no lo expliqué bien representan cuánto comían de la dieta chau o sea les dábamos la dieta estándar de laboratorio pero además poníamos la otra y entonces el 100% de sus calorías vamos a decir está dado una parte por el chau y otra parte por la dieta pues la dieta obesigénica que eran todas estas snacks que les dábamos y entonces si vemos que las desveladas comían más de la dieta otra que de la que de la estándar o sea si es voluntario lo que ellas comen ajá y bueno todas comían de la otra dieta pero unas más que otras ahora lo de los cronotipos es un buen tipo es muy buen tema no hablé yo de cronotipos aquí y volviendo a la pregunta que me acaba de hacer su compañero se ha visto que las personas que tienen un cronotipo vespertino que quiere decir esto que tienen la preferencia por estar despiertas de noche y les es más fácil levantarse muy tarde y acostarse muy tarde estas personas con cronotipo vespertino también tienen mayor facilidad para adaptarse a los trabajos nocturnos obviamente hay personas que trabajan toda la noche y se sienten muy bien se sabe que los cronotipos cambian a lo largo de la vida que los niños son matutinos la gente joven es vespertina y luego conforme nos hacemos adultos mayores volvemos a ser matutinos y hay algunos adultos mayores que se quedan vespertinos y que son muy buenos trabajadores nocturnos porque se adaptan a trabajar de noche entonces si los cronotipos pueden influir muchísimo sobre las ratas si hay matutinas y vespertinas pues es a pain in the ass porque no sabemos hace poco en un en un congreso me hacían esa pregunta sobre mis ratas que tienen el social jet lag y me decían ¿habrá algunas ratas que se pueden adaptar a estarse desvelando y todo? pues está muy difícil no lo sé no lo sé tenemos que pensar cómo cómo preguntarle a una rata si es vespertina o matutina ¿verdad? ¿cómo le haremos para poderlo medir? las ratas son muy parejitas muy igualitas si nosotros seguimos el peso corporal de ratas sin hacerles nada 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 más que tenerlas ahí todas suben de peso igualito todas se despiertan y se levantan con la luz y la oscuridad igualito no sé tendríamos que pensarlo por el momento no tenemos respuesta a eso no sabemos si hay ratas con otro tipo de cronotipo la verdad es que es un tema que podría ser muy interesante sobre todo para entender nuestros modelos experimentales y a lo mejor pensar que algunos de nuestros animales sean outliers porque porque son diferentes pero no no te sé decir ¿algunas más preguntas? bueno pues ya agradecemos otra vez a la doctora Carolina muchas gracias les agradezco mucho sus comentarios y sus preguntas me gustó mucho que están o sea muchos de sus comentarios van muy sobre lo mismo que nosotros nos estamos preocupando y sobre lo que queremos entender ahora y bueno pues espero que esto nos dé pauta para que podamos hacer algo juntos muchas gracias muchas gracias por la invitación